El domingo 20 de octubre se celebrará en Alcalá la carrera 10K, carrera que se enmarca dentro del circuito de ciudades patrimonio. Además, con motivo del centenario de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, este año se incorpora la prueba 5K. También los más pequeños podrán participar en las categorías sub 8, sub 10 y sub 14. De nuevo, el casco histórico de la ciudad se volverá a llenar de corredoras y corredores permitiendo a participantes y público disfrutar de deporte y patrimonio unido de la mano. Tony después desarrollará todos los aspectos técnicos de la prueba, pero desde la Concejalía de Deportes queremos dar las gracias a todas las personas que participan en la organización. Nos decía Tony que hay más de 100 voluntarios. Esta organización en el previo, que apenas se ve, pero que es muy necesario. Y también en el desarrollo de la carrera. Policía, protección civil, personal del Parque Municipal de Servicios, de Ciudad Deportiva Municipal, de Deportes, voluntarios. Y de todos cuantos hacen posible que estas propuestas deportivas sean cada año más numerosas en participación y en éxito organizativo. La ciudad de Alcalá de Henares acompaña de nuevo el deporte desde una carrera que forma parte del Circuito de Ciudades Patrimonio, que este año cumple 30 años, por ser una de las 15 ciudades patrimonio de la humanidad desde hace ya más de 25 años. Esperamos que disfrutéis de este evento deportivo y de nuestra ciudad, Alcalá de Henares. Nos vemos el 20 de octubre. Muchas gracias. Bueno, lo primero que muchísimas gracias por venir. Es un placer otra vez poder presentar este evento en la ciudad, que es verdad que se hace con mucho cariño, con mucho sudor y con muchas canas. Entonces, es verdad que es una ilusión presentar, en este caso, los 10 kilómetros de Ciudad Alcalá de Henares, más un 5.000 un poco con un tinte de 100 años. No se hacen siempre, ¿no? Y es verdad que yo creo que es un guiño, una fortaleza y poder verlo en las ciudades de 5.000. Estamos muy orgullosos de poder decir que es el único 10K homologado de la ciudad de Alcalá de Henares. Es verdad que eso conlleva una serie de características que la federación nos exige y hace, bueno, pues que, por ejemplo, este 10.000 sea válido para correr la San Silvestre Vallecana o otro tipo de eventos que se piden una serie de certificados para poder hacerse. Y la verdad es que en ese aspecto estamos muy contentos de que, desde el apoyo del ayuntamiento, de toda la institución, se nos permita disfrutar de todo el casco histórico, el centro. Alcalá es maravillosa para pasear y es más maravillosa, a ver qué voy a decir yo, para correr, ¿no? Si no, y es verdad que se nos permita disfrutar de todo el centro, Calle Mayor, Plaza Cervantes, Plaza de los Santos Niños. Yo creo que es uno de los días en los cuales el deportista decide disfrutar de la ciudad apartando un poco los vehículos, ¿no? Nos encontramos con todos los vehículos y, realmente, el deporte se ve en la ciudad, ¿no? En ese aspecto se ve en la ciudad. Estamos, igual, muy contentos por la inscripción al ritmo que vamos. Se cierra la próxima semana. A día de hoy, prácticamente, ya vamos a prácticamente los mil inscritos. Es verdad que estamos muy contentos porque es verdad que es un 10.000, que no es una de las distancias más asequibles. Tenemos que recordar que, prácticamente, es recorrer toda la ciudad y volver, ¿no? Entonces, pues, es verdad que en ese aspecto se hace, pues eso, la letra tiene que estar un poco más preparada. Y este año, como novedad, tenemos el 5.000. Entonces, lo que se va a hacer va a ser, primero, va a haber las tres carreras de menores, la sub-14 a las 9.10, la sub-10 a las 9.25 y la sub-8 a las 9.40. Y luego sacaremos lo que es el 10K y el 5K a la vez, que prácticamente los primeros 4,400 kilómetros del circuito van a ser exactamente lo mismo. Pasaremos por la puerta del estadio, un poco ahí como guiño y como recuerdo de este fabuloso aniversario. Y luego ya a la altura de Puerta de Aguadores, el 5K tirará hacia Plaza Cervantes y entrará en meta en Plaza Cervantes. Y el 10.000, pues, le tocará todavía a otros 5.000 más, que es un poco lo más pesado, que nos iremos más a la zona de Reyes Católicos, tiraremos un poco más hacia la Avenida de Madrid, Avenida del Ejército, y ya de vuelta por Vía Complutense y entrando la recta final por la calle Libreros. Pues, la verdad es que tenemos la suerte, y eso todos los deportistas que han corrido en Alcalá siempre lo han dicho, tenemos la suerte de tener un circuito llanísimo, pensar que la altura máxima, quiero recordar, entre la máxima y la mínima solo hay 4 metros, para los que hacemos un poco este deporte, 4 metros en 10 kilómetros es una altimetría muy buena, y eso ha conllevado durante todos estos años a realizar marcas muy buenas. El récord de chicos son 29 minutos, podemos decir que tenemos uno de los mejores récords de circuito de 10 kilómetros en la Comunidad de Madrid. Y el de chicas son 34 minutos, que también son marcas, que son atletas medallistas en los Campeonatos de España. Entonces, en ese aspecto estamos muy contentos, que cada vez más los atletas, tanto los populares como los atletas de nivel, decidan correr en Alcalá, porque saben que el circuito está preparado para ello. Las inscripciones se siguen abiertas, todavía para absolutamente todas las categorías, y poquito más que contar, porque es verdad que nos vemos tantas veces y tantos años y tanto, que prácticamente me estoy repitiendo. Tenemos un pequeño vídeo ahora que vamos a colocar, para ver un poco cómo es el ambiente de las actividades que vamos realizando, y poquito más. ¡Gracias! 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 Es más largo de lo que he pensado. Bueno, pues yo creo que simplemente invitar a todos los alcalainos, alcalainas, a venir a correr, y si no, por lo menos a venir a disfrutar de un evento de estas características de la ciudad, que es lo más importante. ¡Gracias!